El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4172 de Superastro Sol. Para hoy lunes 14 de febrero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 5, 1, 6, 4, el signo escorpión, 5, 1, 6, 4, signo escorpión, 51, 64, signo escorpión. Delegado, por favor me confirma si es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y no olvide consultar el resultado en nuestra página web.